Dizien es un campeón que pierde mucho en el abajo porque es un campeón mecánico y que pierde mucho en esmeralda, en diamante, incluso hasta el maestro puede perder. Pero de maestro para arriba es una de las mejores junglas en cuanto a winrate que hay. Bueno, vamos. Let's go. Nux Top, es verdad. Oye, partida buena. Top 1 del servidor, Asael. No sé si es el Top 1 o el Top 1 de los Leyenda. Partida que promete. Partida buena, supuestamente buena. Bueno. El Garen. Top 3 del servidor como que... No empezó bien, ¿no? Ahora sí me arrepiento un poco que no me había puesto jungla, que me había puesto Autofila. Porque me hubiera gustado jugar jungla yo. Bueno, ser agresivo con esta botlane es un poco molesto porque van a jugar ahí súper defensivo. El Corki y la Morgana. Y no veo una Caitlyn tan agresiva. De hecho, Caitlyn debería castigar cada vez que Corki quiere farmearse, ¿sabes? Debería. Si quiere ser una Caitlyn productiva. Está muerto. Bien. Bien. Hay que rullar. Está arriba. Bueno, rullamos. ¿No llegamos? Yo creo que sí llegamos. ¿Qué hace la Lux? ¿Qué hace la Lux? Bueno, 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 bueno. ¿Qué hace? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer el Six? Mejor con el K6 un poquito más. Porque me desee bastante. Creo que Autofil, de hecho, te diría. Toma. De hecho, te diría que es Autofil. O sea, desee. No tiene pinta de desee nada. De hecho, mira, sí. Está pelando a uno. Se va a morir. Muy bien, Caitlyn. Queremos hablar mal de ti, Caitlyn. Cositas. Cositas. Muy bien. Primera torre. Bien. ¿Qué pasó con el Kare? Me dejó con la playa, Karen. Muy bien. Mucha presión del Six. Uh, no llegué ahí, bro. Todos, 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 todos hicimos play mal. Creo que no. Bueno, no lo quería matar. Y por no matarlo. No hay tiempo de baquear. Bueno, está muerto. Bueno, ya el Kha'Zix tiene bastante ventaja, creo yo. Mira todo el potencial que tiene el Six, eh. Todo el potencial que tiene el Six. No tiene literalmente ningún tipo de sentido. Esto, la gente... Bueno, hoy con el video que hice de Zoe. Creo que poca gente se dio cuenta en su momento de lo que era Six. Y no lo saben en el ranking porque era aburrido. Pero con Zoe va a poder hacer un poquito... Algo parecido, diría yo. En cuanto a lo que aporta. Quizás Zoe no tiene tanta limpieza de oleada como Six. Pero... Si puedes colgar el ángulo, mantener distancia y eso. El pokeo es que es un... Es insano. Es insano. El pokeo. Ok, está muerto. ¿Muerto? Ok. Casi lo mata. No tiene sentido lo que pega el Six. Es horrible. Ok. Ahí está. Está muerto. Bien, me sirve. Bueno, creo que vengan, eh. Muy bien. Es raro un jungla... Haciendo este tipo, tomando este tipo de decisiones. Llegó. ¡Uf! Uno llegué, bro. Está muerto. Muy bien. Menos mal que no... Me salió la play que iba a hacer, eh. No solamente iba a ser pro, iba a ser flash. Y después viene casi muerto. Y menos mal que no... Que no lo hice. Bueno, hay que tener cuidado. Nos falta el plus de tombar una torre nada más. Y abrirles la base. No, está bien. Mato a la... Creo que el Graves está aquí, eh. ¿Se la tiene? Sí, sí. Lástima. Bueno, abrimos torre. Dime que sacamos torre. Sí. No iba a querer ir aquí. No sé por qué se salió el pick. O sea, entiendo que el eluxi voltearía eso, pero... Salirse el pick le hizo perder el... La ventaja que tiene Kassitz. Que es tirar Q-Smite. O sea, creo que es lo que... Lo que hizo mal ahí el Kassitz. Pero bueno. O sea, a menos que estoy tanqueando, bro. Estoy haciendo todo. No matan a nadie. O sea... O sea, ¿viste lo que acabo de jugar ahí? No tiene ningún tipo de sentido lo que acabo de jugar ahí. O sea... Lo de la Caitlyn es... Es horrible. Ahora ese Drake, ese Nashor que nos robaron... Pues les duró mucho. Ahora que lo pienso. Lo voy a tener en Nashor. Bueno, bien. Me sirve. Cortamos un va. Deberíamos ir aquí. Iré arrullando, ¿eh? ¿Qué hace? Está muerta. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Muy bien. Ahora sí. Ya está, GG. Easy peasy. Bueno. Garen God. Kassitz God. Y Super God. Al menos los tres hicimos la partida. Bueno. Tengo seis victorias seguidas con... Un... 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 Trash. No hay audio del juego. ¿En serio? Fíjate que fue toda la partida sin audio. No, bro. Y la partida para YouTube. Gracias por ver el video.